Quiero darme libertad Ya no quiero dar lo que no tiene sentido Solo quiero aquí estar Y todos los pensamientos en mejorar Todos los caminos pueden ayudar Si estás ahí, si lo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi ser Y aclar en paz Necesito darme un espacio en el tiempo Soy muy clara, muy clara Sin informaciones que castiguen mi centro Solo quiero alcanzar Y todas las ideas pueden mejorar Y todos los proyectos pueden ayudar Si estás ahí, si lo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi ser Y aclar en paz Y aclar en paz Todas las personas pueden mejorar Y todos los caminos pueden ayudar Si estás ahí, si estás ahí Si estás ahí, si lo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi ser 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 Calmar mi ser